Vete, nunca puedo filmar muy bien porque con una sola mano no se puede, como dicen los youtubers. Pero valió la pena. Bastante se hizo la tierra. Hay unas lombrizotas bastante grandes. Como ven hay hojas, tiré un poco de bosta. Dejé que caiga la lluvia. Más o menos removí, más o menos no. Pero bueno, tiene olor a tierra mojada con lluvia. Así que veremos que sale. Algún que otro plástico que va a ser siempre que cuela. Ay, me está faltando el aire con este calor. Noviembre, Buenos Aires, Argentina.